El cambio del fregadero puede renovar la apariencia de su cocina. Por lo tanto, le recomendamos revisar las instrucciones específicas de su fabricante o bien consultar los libros Mejoras para el Hogar 1, 2 y 3 de Home Depot. Vacíe el armario ubicado debajo del fregadero. Coloque un almohadón viejo delante del mueble para reducir la presión sobre sus rodillas y espalda y saque todos los utensilios y productos allí almacenados. Utilice una linterna para mejorar su visibilidad y gafas de seguridad para proteger sus ojos. Coloque un pequeño cubo debajo de las llaves de paso para recoger el agua atrapada en la cañería. Corte el paso del agua a través de las válvulas de cierre ubicadas debajo del fregadero o de la válvula de cierre maestra del hogar. Retire las abrazaderas que fijan el fregadero a la encimera. Luego afloje las tuercas de sujeción del desagüe con una llave ajustable. Con una llave para lavabo, quite las tuercas de acoplamiento que unen el tubo de agua con la pieza de cola del grifo. Desconecte cualquier otro tubo de lavavajillas, trituradores de basura o rociadores de fregaderos. Retire el grifo solo si se encuentra conectado al actual fregadero o si se conectará con el nuevo. Utilice una navaja o cuchillo de uso general para desprender la masilla del borde de su fregadero. Ahora el fregadero debería despegarse fácilmente de la encimera. Coloque un trapo viejo en la superficie de los desagües para prevenir la caída de desechos o el derramamiento de reflujos de agua en el interior del mueble. Y limpie todo remanente de masilla de los bordes utilizando una espátula. Ahora está todo listo para instalar su nuevo fregadero. Si el nuevo artefacto tiene una forma levemente distinta del anterior, es posible que necesite recortar la encimera para propiciar un espacio más adecuado. Fije la plantilla del fregadero que viene en el embalaje sobre la encimera. Si su fregadero no viene con dicha plantilla, tal vez deba recortar una de cartón a la medida de su propio artefacto. Perfore un orificio guía para la sierra caladora y corte por el contorno de la plantilla. Ahora, compruebe que el fregadero encaja en la abertura más grande. ¿Está todo en orden? En ese caso, retire el nuevo fregadero y limpie el serrín de la superficie. Coloque el fregadero boca abajo sobre la encimera y coloque la junta de goma o unas gotas de sellador de silicona alrededor del borde. De vuelta el fregadero y encástrelo en su abertura. Presione con firmeza alrededor del borde. En el armario inferior, fije el fregadero a la encimera utilizando abrazaderas. Coloque los dispositivos de drenaje en el fregadero y atornilleros en su sitio. Vuelva a conectar los desagües con el nuevo artefacto y ajustelos con una llave. Coloque los grifos en su lugar y conéctelos con las líneas de suministro de agua. Para obtener más consejos sobre cómo conectar los grifos, vea el video disponible en línea, Cómo instalar grifos. Aplique selladores de silicona transparente por los bordes del fregadero, eliminando el exceso con su dedo. Su cocina ya tiene una apariencia totalmente renovada. Haz más ahorrando. Ese es el poder de Dajon Vipo. Aquí puede encontrar una lista recordatoria de las herramientas y materiales que necesitará para realizar este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!